¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de la tienda de Fortnite. Estamos a día domingo 21 de mayo y nada. Antes de continuar mi gente, sería que si soy nuevo y no estáis utilizando ningún código creador, utilizar en el código de creador EDIXP en la tienda de Fortnite y deciros que muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando en los vídeos de los desafíos de Fortnite. Así que nada, gente, tenemos nueva tienda para el de hoy. Tenemos un nuevo pack, el pack de corazón de Amano. La verdad que la skin está guapa. El pack vale 1.800 pavos y la skin sola vale 1.200. Uh, está guapa la mochila. Tenemos por aquí el pico de rompecorazones, camuflaje, rumores, carlata y a la delta éxtasis alado. Y nada, lo nuevo de hoy, pues, esa es la skin. Así que continúan las cositas que salieron ayer, la skin de Goku, la skin de Star Wars, Yones y vuelve también, la skin de Mordiskito también vuelve. Y nada, esta sería la tienda de mi gente, así que espero que os haya gustado. Recordad dejar un like y hacerme saber si los desafíos han servido de ayuda. Y nada, recordad utilizar el código de creador EDIXP en la tienda de Fortnite, que se agradece un montón. Así que nos vemos en un próximo vídeo de la tienda de Fortnite.